En el video de hoy como vieron les voy a estar mostrando a como conseguir dinero fácil, rápido y digamos en exceso Tampoco en exceso, tampoco que wow, osea millonario de la noche a la mañana Pero me refiero a una gran cantidad para principiantes o para gente que quiera hacer algo fast, osea rápido Nada, antes de empezar con el video recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y unirse al discord que esta en la descripción y en el comentario fijado Bueno vamos a empezar con la primera para los de CA1 que lo mas común es empezar con las millones Con esta en el PCA1, osea es algo básico pero hay gente que no empieza a pegar de a nada los NPCA1 Y los NPCA1 te dan 43 de plata y la misión te da, la misión te da 350 Bueno, con que se maten, maten esas 10 de esto y ya está, ya consiguen los mismos Y realmente matan a 10, matan a todos los de este cosa y consiguen Pero bueno no suben de nivel rápido claramente, así que eso les sirve para nivel Bueno también farmear cofres, que los cofres tienen un spawn específico en cada isla Que la verdad no creo, o bueno puede ser que en algún momento el canal lo traiga tipo spawn de todos los cofres El problema es ese, cuando cambien los mapas en la UD20, amigo, eso me caga todo literalmente Pero bueno, ya vamos a ver que hacer con eso, con ese tema Pero bueno, primer paso, hacer misiones común y corriente Segundo, agarrar cofres Tercero, pueden trajardear ¿A qué me refiero con trajardear? A ir a islas, islas más altas digamos No es que te van a asustar mucho, digamos islas más altas A ver me voy a poderla aportar para... Contamos que wow, nos van a dar todo con islas altas Vamos a ir a... ¿Cuál es la isla más alta de este sea? Eh... La fuente, sí Bueno, esto Supongo que wow, les va a dar mucho Ah no, qué guillero mal ¿Dónde está? Bueno, bueno, les da 530, les da 22.000 la experiencia Les va a salir para plata Para comenzar, eso sí Van a tardar un montón en matarlos La verdad son niveles de 620 Si es que son nivel bajo, ¿no? Bueno, puede ser Pero digamos, puede trajardear Porque esto les va a costar bastante Pero, pero bueno gente La elección de cada uno Entonces si se van a encontrar gente en esta isla y los van a matar Pero bueno, los matan Como este, Miquelín Esperadme que me repico Bueno, eso También sirve para... Bueno, igual esto de farmear en islas altas Sirve bastante más para nivel Eh... no para dinero Pero bueno, para nivel también sirve Lo siguiente que sería Eh... Aparte de farmear cofres Sería matar jefes Los jefes dan bastante Como los de prisión Los jefes de prisión dan bastante Este, vamos a matar a este Ah no, para, para, para Está full shoto Ah, bien, es mi herida nada más Ok, bueno Le da 21.000 de experiencia Y 1.000 de plata, digamos Está bastante, bastante bien ¿Este qué es? Ah, esto es para agua Bueno, igual se ganó la misión De los jefes Igual necesitan 220 mínimo Después sigue subiendo Igual les da 850.000 de experiencia Y bastante plata Como 1.000 o 7.000 Ahí a la idea Pero bueno, no lo recomiendo tanto O sea, no es Que haya muchas maneras De farmear fácil en el CA1 Bueno, lo siguiente Lo siguiente sería farmear Digamos A el jefe que spawnea O a los jefes que spawnea Hay un jefe que spawnea En Middletown Que sería Sierra Que bueno, Sierra también Da bastante plata Ah, miren un cofre Bueno, Sierra también Da bastante plata Y tienen al siguiente jefe Que sería el que está En el fuerte marino No este de acá Este sería el spawn de los marinos Sino el fuerte que está Allá en el fondo Que bueno, vamos a ir a A marines fortes Ok, es este Y este también Ah, bueno Este también da bastante plata Este Bueno, pará, amigo Pará, no pueden tener tanta defensa O sea, es un nivel 130 Pará, pará, pará Bueno, este tampoco le da mucho Pero, o sea, da bastante O sea, no da mucho Pero da bastante Si son nivel bajo, digamos Ok, como ven Acá tienen cofres Tienen cofrecitos Cofresotes Que bueno, dan 200 de plata Cada uno Acá dentro creo que no había nada Así que no me meto Y no tenemos mucho más O sea, es el CA1 Van a encontrar el CA1 Allá, allí Ah, no, esperen, esperen Me olvidé de ese El método más tranquilo Agarrar una fruta logia ¿Qué pueden hacer con una fruta logia? ¿O qué es una fruta logia? Una fruta La que le traspasa los golpes Y es que el enemigo no tiene haki O sea, miren Yo me voy a poner esto Me voy a poner esto Miren como a ellos me hacen daño Yo ahora me pongo una logia La dou Y Bueno, bueno, no maté, no maté Y no me hacen daño, miren No me hacen daño Una fruta logia Frutas logias tienen la Ice La Light La Flame La Humo La Dog La Rumble Pero bueno, la más normal Es la que necesitan el CA1 Es Flame Light Y Ice O Humo Como mucho Pero la Humo no sirve Porque no sirve para defenderse No sirve para farm O bueno, para farm Sí, eh No es que no Sirve bastante para farm Pero bueno, son las que recomiendo Tampoco que se tiene que comer una rumble En el CA1 O una dog Eh, nada Y, ¿qué tiene que ver esto de la logia? Bueno, te quedas a feca toda la noche Literalmente así Click, 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 click Si se descarga un auto-click Eh, literalmente Ya está, cargarearon todo Eh, una noche se farmeaban Un millón, dos millones, tres millones de plata Es lo que yo hago Porque literalmente no 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 sé Yo literalmente si no Pongan a hacer misiones O sea, compa Lo que ponga a hacer clicks En las cosas de las misiones Ahí viene una fruta Vamos a ir a la fruta Calibrando Está acá cerca Allá no Allá sube Acá baja Acá baja en exceso Está en Me parece que está En el Fuerte Marino Sí, está en el Fuerte Marino Últimamente En el CA1 Aparecen muchas frutas En el Fuerte Marino No sé por qué Pero bueno Eso Eh Fuerte Marino Ya le dije el Parmigo ese Y nada Pueden usar Códigos de Ah, no Códigos no No hay códigos de dinero Lítamente Ojalá hubieran códigos de por de dinero Ah, no Acá no era Troll Allá en el medio Ah, no Allá en el medio No No Sí, en el medio En el medio En el medio En el medio No me da pinta que voy a llegar Y me lo agarro No, no Acá no Sí, ahí Sí, ahí Sí, ahí Mira, ahí Mira, ahí Acá 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 Ah, bueno Si viene para una Diamond Mejor ni vengo No, ni vengo Mejor Bueno, igual Story Ah, ah Ah, así son Troll, troll Bueno, drop No, comer, comer, comer Igual está buena la 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 Diamond Para farm Bah, no sé Sirve por la defensa que tiene Igual Igual nosotras Yo sirve Sirve, sirve para farm Eh, también pueden matar a No sé Pueden trolear Y matar al jefe que está acá Si no tienen desbloqueada la puerta Bueno, creo que hice un video de como Desbloquear a Saber O sea, el puzzle este que está en el canal Es un video muy viejo Y nada Lo matan Este chabón también da bastante plata Ah, no Ah, no Quiere que lo mate Totalmente quiere que lo mate Acá Bien Da Uh, 10.000 de vida Digo, 10.000 de dinero Y 27.000 de experiencia Amigo Eh, god eso God, god, god Eso Eso está bastante facero Creo que los jefes también Soltan bastante Me parece Ah, sos retrol Ah, sos retrol Ah, sos retrol Ok Bueno, no, no suelta nada El jefe este No suelta nada No suelta nada En otras islas Como Coliseo O esa isla de allá No hay nada Y también Hacer el mismo proceso Con todas las islas Es el mismo proceso Eh, igual les recomiendo Eh, NPCs que no tengan Haki del rey Digo, Haki del rey No, es Haki O sea Haki sería esto Lo que más es color amarillo O bueno, color negro Si el NPC tiene eso Les va a pegar O sea, les va a hacer daño Bueno, ¿en qué pueden gastar su dinero En frutas random? En comprarse mejoras Que, ¿con qué me refiero a mejoras? A mejoras Mejoras Mejoras, gente Mejoras O sea, a mejoras de mejoras De las mejoras O sea, a esto Ah, miren Vamos a botar este Ah, troleado Troleado Ah, miren Ah, hay un jefe acá Me horror de que existía Bueno Acá tienen Eh ¿En qué se puede gastar el dinero? En el En el Maestro de habilidades Que te da el Haki O sea, el Haki Lo que ya dije El Esto Para tepearse Y el salto O sea, te da más saltos Saltos, digamos Sky Jump Algo así Que sea, para saltar Más veces No es infinito Ojalá Pero bueno Si lo es, si lo es, si lo es A ver si me haces algo Ah, no No me haces nada Ah, no No le hago nada No No le hago nada Bueno, no le hago nada Totalmente troll No le hago nada Hay bien Un cofre Bueno, igual Hay cofres En el S1 Es muy fácil encontrar cofres Esos serían todos los tips O bueno Hasta, digamos Una pequeña lluvia Para frenar más rápido No es nada De lo común Nada Nada normal Digo, nada raro O sea, es algo común Pero bueno Hay gente que no se No se le ocurre eso Tampoco que yo diga Que wow O sea, que sea gente Que no la piensa Sino que hay gente Que dice No, debe ser No debe servir Algo así Pero todo sirve Igual si necesitan ayuda Para farmear Recuerden suscribirse Darle like al video Unirse al Discord Que en el Discord Si piden ayuda La gente siempre salta de ayuda Siempre estamos ayudándonos Entre todos O bueno Matándonos también Pero bueno Es para un poquito De zarceo Pero bueno Gente, ahora sí Me despido Hasta la próxima